Porque por la sangre de Cristo somos liberados de toda enfermedad, de todo problema, de todo maligno, de Satanás. No sé si que tú la cabizla che le dios, le dios trajo tal a chaval che uchanim, porque la lecola uran, y ya te afecta la chiquilic, la cabita la quilana suyo, sule, dice, le quinceañera, cupojo, chiqui can participar, tal vez cotkin, chiqui, nana, acompañar, para sentir la presencia de Dios. Le canto cubir. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota. Una gota bastará. Para limpiar esta enfermedad. Una gota de tu sangre sobre mí. Chaví, chéle, dios. Una gota de tu sangre. Una gota de tu sangre sobre mí. Para que se solucione ese problema. Una gota. Chaví, chéle. 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 Dios en esta noche, yo te pido que me lleves junto a ti, sola ya no quiero estar, yo te pido que me acerques junto a ti. Porque quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar papá, una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me acerques junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me acerques junto a ti. Una gota de tu sangre sobre mí, reciba, 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 reciba. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Y tú making el cuerpo sobre mí, reciba, 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 acerá, y así se me va a subir. Te necesito, te necesito, te necesito papá Te necesito maestro Te necesito a mi vida, te necesito a mi familia, te necesito a mi matrimonio Yo te pido que me acerques junto a ti Yo te pido que me acerques junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me acerques junto a ti Yo te pido que me acerques junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Padre, Padre, Padre Padre, Padre, Padre Cristo, 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 Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma ello contra mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida, toma el control Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Aunque yo no sienta el sufrimiento Aunque yo no sienta lo que está pasando Te espero, te espero, te espero Oh papá, te espero Te dice Señor, esta familia Te dice Señor, que el hermano Gilberto pone su esposa a su familia Te dice Señor, que el hermano Jesús, que la vamos a reír Te dice Señor, que el hermano Jesús, que el hermano Jesús, que el hermano Jesús, que el hermano Jesús Que el hermano Jesús, que el hermano Jesús, que el hermano Jesús